¡Hola, damas y caballeros! Y bienvenidos a otro vídeo del canal de YesDobuntu Esta vez volvemos con la 25 parte del desafío infierno Bien, vamos más animados porque tenemos 5 en el equipo a pesar de que la anteanterior, antepenúltima parte nos destrozaron porque no se puede decir de otra manera a dos integrantes de nuestro equipo Por suerte nos encontramos a otro ¡Oh yeah, bitches! Así lo que vamos a hacer ahora va a ser entrenar bien a Usain Bolt y a Potro, y bueno, a Delta también ¡Estoy imponerido! ¡Qué pudro! Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una vez ya tenemos todas las Mios distribuidas ¡Hostia! ¡Ah! Bien, vamos a ir a Ciudad Regal para comprar utensilios, víveres ¡Víveres! ¡Yeah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Es quebré! ¡Ale, ale! ¡Qué mal es quebré! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Bien! ¡Ah! ¡Yeah! A ver, eh... ¡Hyper Potions! Vamos a comprar... ¡Oh! Tenemos... Tenemos potentes Eh, pues 6, pues 6, pues 6 Eh... ¿Cura Totales? Sí Porque me lo veo de venir Porque me lo veo de venir No es cuestión tampoco ¿Sabes lo que te digo? Si se pudieran comprar caramelos raros ¡Ay! Si se pudieran comprar caramelos raros ¡Yup! Aunque, aunque, aunque Tengo una idea Porque... Vamos a quitar el objeto De repartir experiencia Y se lo puedo dar a Delta Porque ya sé lo que voy a hacer ¡Ja, ja, 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 ja Yup Se lo voy a dar a Delta Bueno, a Delta o a Potro Me da igual Y, 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 y Vamos a dejar a este pequeñín En la guardería ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy todo loco, joder? Pues estoy... Estoy... Estoy haciendo loco Bueno, ya sabes Bien Nice Entonces vamos a entrenar a estos Por cierto, Potro ¿Qué movimientos tenía yo ahora mismo? No me acuerdo Bueno Es útil a la sociedad Bueno A mí, a mí Que es lo que importa Que sea útil Bien Vamos a recuperar un poquito de vida a estos Hola Intru Intru es mi gata Está aquí encima de la mesa conmigo ¿Quiere decir algo? No quieres decir nada Ni se te ocurra pasar por delante del portátil Ah Solamente pasas por delante de mi cara Gracias ¿Qué dice un gato en el agua? ¡Miau! ¡Miau! ¡Eh! ¡Ay! 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 Lo mejor es lo que le dice el gallo ¿Y qué quiere que haga? ¡Ah! ¡Sucidadme, por favor! ¡Ja, ja, ja! Cada vez que van a peor Mis chistes van Van todavía A peor O sea Haced algo Vosotros sí Porque Me vais a sufrir Las metas Bueno, bueno A ver si va Ay, mi gatica Ay, mi gatica Que le hago un mus Mira ¡Miau, qué! ¡Cacho puta! Con la vidorra que te pegas Anda Ya te vale, eh Que no metas mano Ah, esta va también En fin Continuamos nuestras peripecias Quieta Alta quieta Alta quieta, eh Así Bien Igual este ya lo dije ¿Sabéis cuál es la fórmula del agua bendita? H-Dios-O ¡Ja, ja, 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 ja! Yeah ¡Oh, es un locario! Interesante Vale, vamos a seguir Y... Repelente Ay, qué lento Baja la puñetera cascada Repelente ¿Dónde está el repelente? Motherfucker Motherfucker Sí Solo tenemos seis Ah, qué putada A ver Otro Y... El agua tiene buena pinta ¿Tú querías hacer surf? Sí, sí ¿Querías hacer surf? Venga ¡Alco! 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 ¡Ah! Es verdad que también sabe hacer surf Se había olvidado Otro Popopopo Tropo 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 Nice Very nice Bueno ¿Qué os puedo contar? He estado Antes de esto Ha venido una amiga mía Y hemos estado grabando Un pequeño doblaje Que quiero subir pronto Así que Así que ya la conoceréis Se llama Carla Es muy mágica Y de hecho aparece en un vídeo Porque es el niño perdido El niño perdido Se ha acabado el remerente ya, ¿no? Entrenamiento Ah, se llama Carla Ya la conocéis Es muy mágica, muy mágica Y canta Canta de maravilla Y la vais a oír en el doblaje del próximo Que Como no Va a ser de Tomska Para variar ¿Sabéis? Oh, oh, oh Qué fuerza Qué fuerza La fuerza que tienes tú Ay, que me voló todo loco Que me voló todo loco Creo que nos recupera vida Guardamos punto de curación Lo compruebo luego Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va La veo Creo que nos recupera vida Y si nos recupera vida Podríamos haber tenido aquí Un punto de curación No obstante Y subimos a dos puntos de curación Luego lo compruebo Y si resulta que sí Subo el marcador En el momento este mismo Es que sigue estando al nivel 32 Y no es muy bien Me han dicho que tengo que subir Los mínimos al nivel 45 Trataré de subirlos al nivel 45 O por lo menos Sí Cercano Haré un Fogonazo Vale Pero es el que tiene poco ataque especial Porque Fogonazo es el ataque especial De Saini Pero bueno ¿Qué os iba a decir? Vale Joder ¡Ya! ¡Se me ha vuelto el viva! ¡Cabo eso! Bueno, eso Que pongo el punto de curación Sí, eso Y ya vamos tirando Que pinque ¡Joder! Está especialmente Bobo hoy, eh La madre que lo fungió Venga, Bunguri Ay, mi gatito Y todos los puntos de curación Que podamos gastar en el entrenamiento Los gastaremos Para subirles de nivel a estos Porque si no es imposible O sea, no lo pasamos Tanta lluvia No me gusta ¡Cura lluvia! ¡Oh! ¡Qué grande! Sagiados tiene cura lluvia Ay, pues Sería muy bueno Uy, 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 uy Nene Uy, nene Ese col agua No me ha gustado nada Vale Este y Delta Están más o menos subiendo Más o menos al mismo Vale Float Cell Eh Vamos a cambiar a Rapid Hurts Ok Entre el agua y todo eso No me fío Puede tener a Mala idea ¡Ah! Muy mala idea Si tiene titular Igual no tiene ningún movimiento Tipo, agua Y me estoy poniendo Paranoico de mierda Pero No le baja la defensa No le baja Non ti baje la defensa Non ti baje la defensa Ah, tío Perfecto Perfecto Pues ahí te está Con el triturar ¡Ay! ¡Qué mazo! ¡Qué mazo! ¡Muere! ¡Ey, Pepe! ¿Te cuento un chiste? Vale Van dos y se cae el del medio ¡Hala, tío! Si no tiene ni puta gracia Que no Pero si tu mujer ayer se cayó de la cama riéndose Espero que lo hayáis pillado Espero que lo hayáis pillado Infidelidad y tal Bueno Por si acaso Es que hay mucha gente muy bien Y cuando digo Es ¿Lo entendéis? ¿A lo que me da refiero? ¿Tú qué miras? Pelada Que no me mires, gata Es que está aquí mirándome como fíjamente En plan ¿Qué haces? Imbécil Hablando solo Y yo como Mira que te reviento, pava Que estoy mazo loco ¡Ay! Pero que hija chica más mona ¡Uy! Guapa Bueno Surf Nice Nice Fíjalo Subir un Un Arterus Hasta el nivel Mucho ¿Tienes o aquel? El mandagüeo es que Este se ponga impulso ¡Ah, qué cabrón! ¡Ah, qué cabrón! ¡Ah, qué cabrón! Cambiamos a torra Vuelo ¡Ah, justo! Perfecto, protección en el momento de vuelo ¡Vamos, cajarros, tío! ¡Tenía! ¡Ay, la madre! O sea, pues un esrumis que aprende a bocajarra Y luego, luego, luego alucinarlo en... ¡Eh, jeje! ¿Cuántos Camerub se ha enfrentado zorra? Porque dije Camerub cuando le enseñé surf Por si acaso, pero creo que se ha enfrentado Un par, a lo tonto, ¿eh? O sea que... Coña adentro, coña afuera ¡Ahí va la hostia, pachi! Ahí, revolución Cura total Esta parálisis no nos conviene Absolutamente nada Así que vamos a deshacernos de ella Y entramos en la calle Victoria ya Para que le, para que le, para que le Pea de cojones el bicho Ya que es un gato y me encantan los gatos, ¿eh? Pero es peo de cojones el bicho Vale, es oculto, no me preocupa No me preocupa nada O mejor, mira, mejor digo No digo lo de no me preocupa Porque siempre acabo mal Siempre acabo mal O sea, con el gimnasio de hielo, por ejemplo Acabé de culo Nos murieron a uno Oh, wait a minute, please Ok, quedan 5 minutes Es que tengo que controlar la hora Porque siempre se lo va Y no está el ordenador como para Manderizar mucho rato Así que en 2 minutos ya corto por secas Que ya me lo voy a venir Venga Otro subió el nivel 33 Delta subió el nivel 34 ¡Ah, sí me gustan, ¿eres? Salseo, salseo Que no Ay, estas mujeres Que no paran de acosarme Y no, lo siento, chicas Es que Ya sé que me deseáis ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no Vale Vale, 8 medallas, 8 medallas Sí, sí, sí 8 medallas Perfecto Y esta es la propia calle Victoria Pues igual acabamos con una captura O algo por el estilo, Pachi A mí me vendría de puta madre Ah, mierda Se me ha olvidado utilizar el referente Por si acaso ¡Lanturn! Agua eléctrico Tengo los dos Ya veo que aparecen al nivel 36 y así O sea que Lanturn Es que tengo ¡Ets! ¡Ande vas, manena! Morena ¿Qué tal? ¿Qué tal? Luego te mimo Luego te mimo Pero tati, ¿qué tal? Oye, ¿hay algo más de parte de Lanturns? Que me gustan los Lanturns, ¿eh? No te confundas Pero vamos Aquí, aquí Es Boniri, ya tengo un tipo normal De hecho Voy a poner a A A Delta Voy a utilizar un Súper rebelente, ¿eh? Y creo que ahora nos Hostia, en este momento Ahora luchábamos contra el rival Me suena, ¿no? O era al final de la cueva Supongo que será al final de la cueva Porque es siempre al final de la cueva Venga, que he visto Lanturns de nivel 36 No os hagáis de rogar, cabrones No Lanturn Gardevoir Mierda Es que no es tipo Hada Si no, lo cogería Venga, no hay nada No hay nada aparte de Gardevoirs y Lanturns Que pueda Venga, un último intento Vamos Lo que sea, venga ¡Ay, qué mono! Pero esto es malo ahora mismo Bueno, y de hecho Os voy a dejar decidir ¿Queréis que cuente a Gardevoir Como un Como un tipo Hada y lo capture? O, bueno Luego que decidáis En principio no Porque lo tendría mal que haber dicho Antes del gameplay Pero bueno Así que Bueno, gente ¡Nos vemos! ¡Sagur!